Marado, Marado, dándose fue quien corrió. Marado, Marado, su sueño tiene una estrella. Llena de gol y campeta. Y todo el pueblo cantó. Marado, Marado, nació en la mano de Dios. Marado, Marado, la alegría en el pueblo. Regó de gloria ese suelo. Olé, 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 olé. Diego, Diego, olé, 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 olé. Diego, Diego, olé, 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 olé. Diego, Diego, olé, 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 olé. Diego, Diego. Y todo el pueblo cantó. Marado, Marado, nació en la mano de Dios. Marado, Marado, su sueño tiene una estrella. Marado, Marado, llena de gol y campeta. Y todo el pueblo cantó. Marado, Marado, nació en la mano de Dios. Marado, Marado, la alegría en el pueblo. Regó de gloria ese suelo. Lleno de gloria ese suelo. Lleno de gloria ese suelo. Marado, 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 marado. Esa fiesta, ¿no? Mirá que se ha ido, espectacular. Ese video que está de fondo. Primero voy a decir algo que pasó el otro día cuando hicimos el tema de Diego. Se genera algo acá en el ambiente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es impresionante, es impresionante. Hablame de ese encuentro con Diego. ¿Dónde fue? ¿Acá por acá? Sí, sí, es lo mismo. No, fue en el cumpleaños de la que era su mujer en ese momento. Y bueno, fue la primera vez que lo vi. Imaginate que... ¿Lo conociste ahí? ¿Lo conocí ahí? Sí. De hecho, yo era amigo de Janina, pero nunca se dio. Me tuvieron que llamar ahí para tocar. Fui, cuando me dijeron, o sea, le regalé, yo quería conocer al Diego. Y cuando llego estaba sentado escuchando los palmeras. Y se daba vuelta y me dice... Terrible. Qué lindo, qué lindo. Después lo volviste a ver en algún otro momento. Nunca más. Ese fue el único encuentro. Y ahí hiciste este tema, ¿no? Sí, sí, imagino que tocamos como una hora y media. Teníamos más yo, nos fuimos un carajo. Si nos cayeron dos yo, nos quedamos con el Diego. Qué genial. Escucha, a ver, ¿podemos ir con uno tuyo? Dale. ¿Cuál? ¿Sola otra vez o deja de llorar? ¿Cuál quieres? ¿Sola otra vez. Dale. A ver. Otra vez, sola otra vez, te amaneces, te enloqueces. Y te perdes, sola otra vez. Ya se terminó todo lo que se dio. Ya te cansaste y dijiste adiós. Dice. Sé que dejaste todo en ese amor, en ese amor. Y no sirvió de nada, él te mintió. Y esta noche es tan linda pa' bailar. Ya todo te da igual, porque solita está. Otra vez, sola otra vez, te amaneces, te enloqueces y te perdes. Sola otra vez, sola otra vez. Te amaneces, te enloqueces y te perdes. Sola otra vez. O sea, ¿tenés que aprenderte de todos los que vienen a cantar todos los temas? Y. Espectacular. ¡Aplausos para ti! Estás impecable, la memoria, increíble. Espectacular. Que sabes a ver, maestro. Pero me gusta, me gusta, me gusta, me encanta. Este es un momento hermoso. ¿Qué pasó? Un tema para tu viejo. ¿Cuál es el tema que le... Para mi viejo. Sí, sí. ¿Cantas alguno...? ¿Cómo se llama el maestro? Dale. ¿Me querías llorar o llorar? Núñez. Nada, mi papá. No sabía. Núñez, querido. ¡Hasta, querido! No te escondas, eh. Basta, basta, basta. El error fue mío. Escuchame. Vamos con Deja de llorar, ¿puede ser? ¿Sí? Sí. Dale. Para el luso Norberto. Vos tomá agua tranquilo. Bien arriba. Sí. Bien arriba. ¿Cuál es el otro que es bien arriba también? El viejo pasaje. Ha dicho, mi niño, mi niño, mi niño. Estoy mirando atrás. A mi manera. ¿Te sabés a mi manera? Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Lo busco y lo hacemos, dale. Búscala. Tengo acá la... Búscala. Igual es re fácil, a mi manera. Sí, bueno, pero para no mandarle esa nada. Vamos a ver en qué tono parece. Lo hacemos, lo hacemos bien. Si no te podés decir, la, 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 la. Vamos a hacerlo bien. Vamos, dale. A ver. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Ay, perdón. ¿Sacamos la nota primero y después hacemos... Dale, cantate una para tu papá. Hacemos de que llorar mejor. Dale, dale, vámonos. Ya la tengo, ya la tengo. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo. Y más, mis sueños, más, viviré a mi modo. Dolor, lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás bajó y me mostró mil y un recodos y más, mil sueños más. Esa fui yo que al repetir hasta el azar pude perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo logré. Y me dedé, siempre viví a mi manera. Y me dedé, siempre viví a mi manera. Y me dedé, siempre viví a mi manera. Tremendo. Comento de esto. Qué quilombo me metiste en un quilombo. Qué peligroso. Un acorde que me equivoqué. No, está perfecto, está perfecto. No se notó, no se notó. No se notó, no se notó. No se notó, no se notó. Mi mamá no se da cuenta. Cuando eras chiquito, ¿qué cantabas? ¿Qué mirabas? ¿Qué escuchabas? Rock, mucho me gustaba tocar rock. Y decime uno, a ver si lo podemos hacer. ¿Sale como el de recién o no se deja llorar? Un acorde, boludo, dale. Dale. No seas malo. No sé. Venía a tocarlo vos, si no. No, pero no, no de desafío, digo. No, 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 hagamos que quieras. Mi mamá no se dio cuenta que me equivoqué a un acorde, boludo. No, no, no se dio cuenta nada. ¿Entendés? No hace falta que lo expongas. Ese mi mayor que faltó. Mi sostenido. De chiquito, bueno, si no, bueno. Deja llorar. Deja de llorar, deja de sufrir. Ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir. Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte. Cuando yo te quiero, voy a demostrarte con mi amor. Que yo no soy igual a todos los que amaste. Quiero hacerte mí a ser tan para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, porque ya no aguanto más de tu piel. Y a mí me vuelve loco de placer. Eres tan grande el deseo, no me puedo contener. Deja de llorar, deja de llorar, deja de sufrir, deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Que no se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir. Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte. Cuando yo te quiero, voy a demostrarte con mi amor. Que yo no soy igual a todos los que amaste. Quiero hacerte mí a ser tu amor, porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Y a mí me vuelve loco de placer. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Que no se merece tu amor. ¿Cómo dice? Y olvídate de ese hombre. Y seguimos, ¿eh? Y deja de llorar, deja de sufrir. ¡Esa! ¡Desenchufalo, desenchufalo! ¡Desenchufalo, Liano! ¡Toda la noche, toda la noche! ¡Vamos! ¡Vos los after hours de los amores! En la iglesia...